Muy buenas tardes a nuestros asociados, bienvenidos a nuestro encuentro virtual, gestión de equipos desde la virtualidad. En la tarde de hoy nos acompaña Javier Alexander Maso Betancourt. Alex se ha categorizado en estos momentos por fortalecer nuestras competencias blandas, por ayudarnos precisamente no solo a nuestros asociados, sino también a los empleados y diferentes grupos de interés de la cooperativa en brindarnos conocimientos por medio de estos encuentros virtuales en los que con el pasar de estos meses, con el pasar de estos días, hemos venido adquiriendo formación y adquiriendo una serie de elementos importantes dentro de la formación, que es parte de ese objetivo como tal de la cooperativa para los asociados. Alex, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. Gracias Anderson, un saludo muy especial para todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Trabajé en el grupo Bancolombia por 25 años. Los últimos 13 años trabajé liderando la formación de los proyectos de la renovación de la arquitectura aplicativa del grupo y actualmente de unos 4 o 5 años hacia acá me desempeño como consultor empresarial y docente en diferentes universidades. Muy bien Alex, pues te damos la bienvenida para nosotros. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros y hablarnos de este elemento que hoy en día y desde hace más de un año se ha vuelto una herramienta fundamental dentro de la generación de valores agregados y valores o atributos dentro de las organizaciones y es el trabajo virtual y es como el concepto de virtualidad. Y ahora nuestros asociados que pues, como tú bien sabes, son médicos, son especialistas y cómo empezar a trabajar o adquirir esta herramienta que es tan importante y cómo empezar a desarrollar algunos tips o estrategias que les ayuden precisamente a ellos y a sobrellevar de cierta manera esos elementos importantes desde este aspecto de la virtualidad. Claro que sí Anderson. El tema viene muy al momento. Venimos trabajando con mi compañera Victoria Eugenia Mejía todo este tema de competencias blandas. Tuvimos un primer espacio muy bueno donde hablamos de la administración efectiva del tiempo. Luego estuvieron con mi compañera Vicky en autoconciencia gerencial y hoy nos invita a la cooperativa a un tema bien interesante que ha sido muy demandado con el cual he estado trabajando bastante la gestión de equipos en la virtualidad. Este tema pues lo vamos a trabajar básicamente desde mi experiencia en la implementación del teletrabajo en el grupo Bancolombia. Allí participé en esta implementación y adicional a eso pues en investigaciones, trabajos, ejercicios que he hecho muy enfocados al tema de la virtualidad, ¿cierto? gestión de equipos en la virtualidad. Muy bien Alex, pues no siendo más, te damos la bienvenida. Le recordamos a nuestros asociados dejarnos en el espacio del chat su correo electrónico para que el día de mañana les estemos enviando las memorias del encuentro, la grabación y la encuesta de satisfacción del evento. A todos ustedes muchas gracias por su participación. Sean todos bienvenidos. Y Alex, quedamos entonces en... Gracias Anderson, muy amable. Voy a compartir pantalla para que podamos trabajar. Yo aprovecho antes de hacer el compartido de pantalla pues les ofrezco excusas. En todas mis sesiones de trabajo me gusta tener la cámara encendida, pero en los últimos días pues por la situación actual, la demanda de internet en este horario, en las noches, sobre todo por temas de universidad, a veces afecta el tener la cámara la señal. Entonces me voy a permitir, ofreciéndoles excusas, no tener la cámara encendida. En cualquier momento si es necesario la activamos, pero creo que es necesario para no afectar la calidad del ejercicio. Perfecto Alex, aquí ya estamos viendo tu pantalla. A todos nuestros asociados recuerden también en el espacio del chat, perdón, de preguntas y respuestas, dejarnos su inquietud para socializárselo a Alex y que de esta forma tengamos un encuentro bien interesante en el que estemos compartiendo inquietudes y dándoles solución, digamos, a esas que se puedan ir suscitando en el transcurso de la presentación. Muy bien, gracias Anderson. Vamos a iniciar, bueno, nuevamente pues recordándoles que todo lo que les voy a presentar se les va a entregar luego en las memorias. Vamos a empezar con una introducción, con unos datos, con una información importante del por qué el tema, cómo ha venido evolucionando, vamos luego a clarificar el objetivo de la sesión y vamos después a trabajar todo el tema de corrido. Entonces, en este tema de gestión de equipos de la virtualidad hay algo bien interesante y es por ejemplo un estudio hecho por la firma estadounidense Ángel y Woffer revela que el 98%, el 98% de los trabajadores estadounidenses que están teletrabajando quieren continuar bajo esta modalidad y también se encontró que el 97% de estos mismos trabajadores recomiendan el teletrabajo. Esta modalidad y trabajar en un ejercicio de virtualidad, obviamente, nos exige prepararnos muchísimo mejor para quienes lideran los ejercicios, para quienes lideran en las organizaciones, pero también exige una preparación por parte de la organización de cara a su cultura, a sus procesos. Llegaremos en un momento a ese tema. En una participación que tuve en una charla de evanismo en Panamá, pues nos comentaban y nos mostraron unos datos bien interesantes que quise traerlos acá, donde por ejemplo se calcula, se estima que para el año 2028 el 73%, un 73% de los equipos de teletrabajadores más o menos estarán en esta modalidad hacia el 2028, pues va creciendo, pues más o menos un 73% de la población laboral podría estar al 2028 trabajando bajo una modalidad de teletrabajo. También este ejercicio permite identificar que, por ejemplo, un 80% de los trabajadores estadounidenses no trabajarían en una modalidad diferente a la que no permitiera, por ejemplo, teletrabajar o trabajar de forma remoto. Pero dentro de los mismos datos, también es importante que encontramos, también encontramos que se ha evidenciado que el teletrabajo, la flexibilidad que ofrece la virtualidad ha reducido, por ejemplo, la rotación laboral en un 57%. Este es un dato no menor, ¿cierto? Porque tiene un impacto alto en los procesos organizacionales. Ahora bien, seguimos en la introducción y hace poco estuve en un ejercicio con la empresa Manpower Group, donde su gerente general, una charla bien interesante, pues se le preguntaban cuáles eran aquellas habilidades que necesitaban los líderes, las personas que lideran las empresas, que gerencian las empresas, y planteaba tres específicas y una de ellas nos sirve mucho para el ejercicio. Voy a nombrar las tres y pues me voy a tener puntualmente en la que nos sirve. Entonces, esta empresa, Manpower Group, es una empresa de reclutamiento a nivel de Latinoamérica, se especializa en talentos de alto potencial y lo que ellos están evaluando en este nuevo cambio, en esta nueva realidad, es por ejemplo, el learnability, ¿cierto? El learnability. El learnability es la capacidad que tienen las personas de aprender, de aprender por sí mismo, de aprender nuevas cosas, de permanecer empleables a largo plazo, cómo los individuos, los colaboradores por sí solos, desarrollan la capacidad de aprendizaje. Este tema de learnability no lo vamos a trabajar a profundidad, simplemente quiero nombrar las tres competencias que están marcando, digamos, la pauta hoy en las organizaciones, sobre todo en el nivel estratégico. Otra, donde sí vamos a trabajar, es el liderazgo digital. El liderazgo digital es bien importante de cara a todo lo que vamos a desempeñar, a trabajar en la sesión de hoy, de equipos en la virtualidad. El liderazgo digital, lo que nos dice el concepto de liderazgo digital, y es muy importante que lo entendamos, lo que nos está diciendo, venga, usted no tiene que ser el experto en programación, usted no tiene que ser aquella persona que arme y desarme un equipo, no, usted no tiene que ser el experto en tecnología, pero usted sí debe ser aquella persona en un ambiente virtual, usted debe lograr que la organización sea productiva, tenga ventajas competitivas, pero interiorizando la tecnología, por ejemplo, mediante la digitalización de sus procesos. Es por eso que el tema de hoy yo quiero abordarlo desde algunos aspectos importantes. Uno, el liderazgo digital no está solo en cabeza del jefe como tal, ¿cierto? No es solo que la persona sea capaz de liderar las reuniones a través de herramientas, de trabajos colaborativos, de herramientas de colaboración. No, no es solo el jefe. Un trabajo, ¿sí? Un trabajo virtual, un trabajo de equipos de virtualidad requiere que la organización, por ejemplo, adapte sus procesos, su cultura, ¿sí? Y que todos los colaboradores trabajen en función de, por lo menos, estos dos ítems. Esos los vamos a desarrollar a lo largo de la sesión. Entonces, voy a hablar un poco y vamos a hacer, voy a plantearles tres preguntas que podemos utilizar en nuestra organización para que evaluemos nuestra cultura organizacional, evaluemos nuestro liderazgo y evaluemos nuestros colaboradores en función de una cultura virtual. Repito, el liderazgo, el liderazgo en ambientes virtuales o la gestión de equipos en ambientes de virtualidad no está solo ligado a que el jefe gestione eficientemente las reuniones de trabajo, haga el seguimiento, etcétera. Requiere, el jefe requiere que toda su estantería de trabajo, o sea, lo que lo apalanca atrás, la organización tenga. Unos procesos y una cultura encaminados hacia la virtualidad. Y el tercer ítem importante, del cual se está trabajando mucho en las organizaciones, voy a ir moviendo la pizarra hacia acá, es que nuevamente es muy importante que desarrollemos las habilidades Steam, ¿cierto? Estas habilidades, lo que nos están diciendo es que las organizaciones de avanzada o los colaboradores o líderes de avanzada tenemos que volver a trabajar las disciplinas académicas como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Esta empresa que les menciono, Manpower Group, en sus procesos de selección para cargos estratégicos en la organización, enfatiza mucho en estas tres habilidades, el learnability, el liderazgo digital y las habilidades Steam. Nosotros nos vamos a detener y vamos a trabajar muchísimo en el tema del liderazgo digital, que por supuesto es el que nos trae a colación. Muy bien, entonces acá teníamos una breve introducción de la sesión que nos va a acompañar hoy y vámonos entonces de lleno a trabajar el tema que nos compete. Muy bien, entonces el objetivo principal de la charla, como les comentaba, es que vamos a identificar algunas herramientas que nos van a permitir gestionar el desempeño desde la nueva realidad que tenemos en las organizaciones y que es los equipos virtuales de trabajo. Aquí nuevamente reitero la importancia de entender que la gestión del equipo virtual debe ir acompañado de un componente cultural, de un componente de procesos, de un componente de liderazgo en la organización que le apunten hacia la virtualidad. Uno de los mayores problemas que encontramos cuando pasamos a esta nueva realidad que poco a poco veníamos incorporando en las organizaciones, he tenido la posibilidad de acompañar algunos ejercicios, pero todavía somos temerosos de, éramos temerosos de que las personas fueran tan independientes, que estuvieran por fuera del lugar de trabajo, el líder tenía un temor de no tener el equipo ahí para verlo constantemente. Esto definitivamente, la pandemia nos aceleró el proceso. ¿Qué pasó con la aceleración de ese proceso? De irnos a teletrabajar como nos ha tocado y empezar a gestionar equipos a través de la virtualidad. Lo que yo llamo la estantería, que es lo que está detrás de esta gestión del trabajo en ambiente virtual, no estaba preparada. Nuestras organizaciones no tienen procesos enfocados a la virtualidad. Nuestra cultura de tantos años en un ambiente presencial no estaba preparada para este tema. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de los ítems. Vamos a hacer unos TEDs. Recuerden que se los vamos a compartir, se los vamos a hacer llegar mañana para que puedan hacer el ejercicio en la empresa. Al igual que lo hicimos con la gestión del tiempo, yo los invito a que compartan esta información. Esto obviamente es para compartirlo. Socialícenlo con sus compañeros, socialícenlo en su oficina y tratemos de poner a prueba la mayor cantidad de cosas que veamos acá. Vamos a responder esta pregunta. Esto es bien interesante. Vamos a enfocarnos en responder esta pregunta. ¿Cierto? ¿Qué es un equipo virtual? Pues al respecto hay muchas definiciones, ¿cierto? Pero podríamos para el ejercicio decir fácilmente una definición sencilla que es un equipo, es un equipo, es un equipo, perdón, un segundo, es un equipo que obviamente utiliza la tecnología o las tecnologías, ¿sí? Para reunir a sus miembros que por lo general están dispersos, ¿sí? Físicamente, pero sí es muy importante que este equipo que usa la tecnología y que están dispersos frente a un equipo virtual, sí es muy importante el concepto de que tienen una meta en común. Eso es fundamental. Entonces, un equipo virtual es aquel equipo que usa la tecnología de computación para reunir a sus miembros que por lo general están dispersos con el objetivo de alcanzar una meta en común. esta forma de trabajo, un equipo virtual, esta forma de trabajo, lo que debe permitir y es parte del liderazgo, parte de lo que debe hacer un líder para la gestión de equipos virtuales, debe permitir, por ejemplo, la colaboración. Más adelante vamos a hablar, les voy a presentar algunas herramientas, voy a nombrar algunas herramientas que sirven para la colaboración, para que podamos trabajar en línea. Podemos, y el equipo virtual debería permitir una comunicación muy amplia en redes, conferencias, videos, correos electrónicos, es decir, apalancarse de la tecnología como tal para poderse considerar un equipo virtual. Ahora, con el concepto claro que realmente es sencillo, ¿cierto? son equipos o miembros que están físicamente dispersos y utilizan la tecnología para trabajar y lograr objetivos comunes, definitivamente existen diferentes tipos de equipos virtuales. Vamos a mirar algunos y vamos a analizarlos. El primer equipo que es el más común es el equipo en red. el equipo en red. Muy bien. Este equipo en red es una fuerza laboral formada por diferentes funciones o funcionarios que se unen en virtud de un objetivo común. Entonces, este es el más normal, el que más estamos utilizando en la organización. Es un equipo en red, es una fuerza laboral formada por diferentes funciones, diferentes acciones que se unen en virtud de un objetivo común. Es el que estamos prácticamente utilizando en las organizaciones. Ahora, existe otro equipo. Vamos a mirar qué equipo es este. Esto se llama equipo o equipos paralelos. Los equipos paralelos son equipos que se forman dentro de la organización con el objetivo específico de resolver un tema en particular. Entonces, vamos diferenciando cada uno de los equipos. Recordemos, este equipo en red, ¿cierto? Es una fuerza, digamos, es una fuerza laboral, fuerza laboral, ¿sí? que se reúne en virtud de un objetivo común. Muy bien. Listo. El equipo paralelo, este equipo paralelo que tenemos acá, este pertenece, está al interior de la organización y se conforma básicamente para resolver, para resolver un tema particular o un tema específico. una vez se resuelve el tema, este tipo de equipo virtual desaparece, no continúa. Es muy importante que como líderes de equipos y gestión de equipos desde la virtualidad, identifiquemos y tengamos muy claro cuál es el equipo que yo voy a gestionar o voy a liderar. existen otros equipos, un tercer equipo se conoce como desarrollo de productos. Muy bien. Este equipo en particular se reúne obviamente de forma virtual, este equipo se une, se reúne de forma virtual obviamente, es a veces están en diferentes partes del mundo, es normal desde la virtualidad, pero tienen una función específica. Lo primero es muy importante que compartan su experiencia, ¿cierto? Entonces, aquí vienen cosas bien interesantes. Las personas que vayan a trabajar en los equipos de desarrollo de productos, cuando usted genere un equipo para desarrollar productos, las competen, dentro de las competencias que deben tener las personas que van a participar acá, deben ser personas que compartan fácilmente el conocimiento. ¿Qué pasa con estas personas? Básicamente y casi que el nombre del equipo lo dice, se reúnen para crear un producto o un proyecto nuevo y trabajan en función de eso. Una vez el producto sale, desaparece, el equipo tiende a no continuar y se genera un nuevo equipo si es necesario desarrollar algún nuevo producto. Muy bien, tenemos otro equipo, otro tipo de equipo virtual. Este equipo es un equipo de servicios. Este se conforma, este se conforma, tiene una particularidad, normalmente aplica para miembros que abarquen, por ejemplo, zonas, diferentes zonas horarias. es decir, un equipo atiende la zona este en un horario específico y cuando este termine, el otro equipo se conecta para darle continuidad al proceso y continuar ofreciendo los servicios. Es muy utilizado para este tipo de trabajos donde se manejan diferentes zonas horarias y se requiere que no se pare el proceso, darle continuidad al proceso. Y el último equipo es el equipo de acción. Equipo de acción. Este equipo se crea, recordemos que todos tienen el concepto de la virtualidad, sigamos ahí, son equipos que se trabajan para la virtualidad, son equipos virtuales. Este equipo se define bajo el concepto de virtualidad exclusivamente para atender una situación específica. Para atender una situación específica. Una vez se atiende la situación, digamos, se da por atendida, entonces el equipo nuevamente se disuelve y se continúa el proceso trabajando en gestión de la virtualidad. Normalmente estas personas crean estos equipos y luego se vuelve y se trabaja en un equipo en red normal, que es lo que es lo más común que encontramos en las organizaciones. Muy bien, hasta este punto tuvimos una introducción de lo que es el tema, hablamos de algunos datos estadísticos del por qué es importante prepararnos para gestionar los equipos en red. Les hablé de por qué el liderazgo y la gestión del equipo no depende solo de ustedes, del líder, requiere toda una estantería. Recuerden que cuando les hablo de estantería me refiero a todo un tema cultural, de procesos, que apunten hacia la virtualidad y obviamente teníamos que entender y definir muy bien cuáles son aquellos equipos en red. Muy bien, hablando de esa estantería, pues las organizaciones vienen obviamente en este proceso de transformación digital, vamos para la industria 4.0, es un tema que les recomiendo profundizar bastante, la cuarta revolución industrial y los cambios que trae consigo. Anderson, ¿me necesitas? Por supuesto, Alex, tenemos una inquietud la cual quiere socializar la doctora Luz y te dice me gustaría que nos ilustrara con ejemplos en cuanto a los tipos de equipos, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de los equipos de servicio, de esos equipos paralelos o equipos en red, ¿qué tipo en sí o cuáles serían los ejemplos para nosotros identificarlos de la manera como tú nos estás presentando? Claro que sí, vamos acá, mira, vamos acá, vamos a este, el equipo en red. Como les decía, básicamente es lo que estamos haciendo hoy en las organizaciones, en las organizaciones no hemos creado equipos específicos para entender este primer punto, para trabajar en un tema específico, no, es el equipo de trabajo que está en función de lograr unos objetivos si estamos trabajando desde la virtualidad, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, una clínica, voy a poner el ejemplo, la clínica, ¿cierto? Muy bien, sí, y pues, lo que más es que, no sé si el ejemplo me dé puntual porque no conozco mucho la estructura de las clínicas, pero me disculpan si de pronto no lo adapto bien, pero vamos a suponer que la mayoría de los colaboradores tuvieron que irse a trabajar de forma remota a la casa, ¿cierto? Este equipo de trabajo tanto presencial como virtual tienen un objetivo en común y siguen trabajando desde su virtualidad, entonces, es mi equipo de trabajo normal que está en función de lograr los objetivos organizacionales y estamos trabajando simplemente virtual, ya no estamos en la oficina y estamos trabajando virtual, entonces, ese es el equipo en red, por eso les decía que es el más común en las organizaciones, por ejemplo, Anderson, ustedes en Comedal, cuando todos se van a trabajar a sus casas de forma virtual, entonces, uno puede decir que ese es un equipo en red y están trabajando efectivamente bajo este concepto, equipo en red, listo. Los equipos paralelos, vamos a suponer que este equipo que está trabajando, este que tenemos acá, están trabajando desde sus casas, ¿cierto? Un grupo de personas, lo que se hace es que el líder de la organización viene y genera a partir de estos colaboradores, se trae unas personas y conforma un equipo, se trae 10, 15 colaboradores, ¿cierto? Miren que el equipo macro que está acá arriba, este equipo macro sigue trabajando en red y un grupo de colaboradores viene y trabaja como un equipo paralelo y se enfoca en resolver un tema en particular, ¿cierto? ¿Cuál puede ser el tema en particular? Pues depende de la estructura de las necesidades de la organización. Yo, por ejemplo, he trabajado en ejercicios donde el gran grupo de colaboradores son equipo de red y se genera un equipo paralelo para trabajar en función de generar una cultura de virtualidad porque la organización no estaba preparada. No sé si hasta ahí de pronto, Anderson, estoy siendo claro con los ejemplos. Sí, sería interesante, Alex, que enfocáramos ciertos ejemplos en cuanto a la forma o no sé si me estoy de pronto adelantando. Muchos de nuestros asociados a raíz de la pandemia se han visto en serias dificultades en los cuales pues muchos de ellos son médicos especialistas y pues han tenido por esta situación pues han visto en la obligación de cerrar sus consultorios. Sí. Y en muchas ocasiones puede hacer teletrabajo o puede en cierta medida hacer teleconsulta. ¿Cómo manejar este tipo de elementos para tener una mejor experiencia con sus digamos con sus pacientes o con su grupo por así decirlo de trabajo? Sí. Yo lo que creo es que la charla está sustentada en gestión de equipos no en una gestión individual. ¿Cierto? Perfecto. Pero es totalmente adaptable porque muchos por ejemplo algunas preguntas de los test yo puedo interiorizarlas y decir venga yo soy mi propia empresa entonces mis procesos mi forma de trabajo le apuntan a la virtualidad yo creo que podríamos como llevar ese balance de una empresa grande o como lo hago desde mi trabajo siendo yo mismo la empresa. ¿Te parece? Muy bien. Ok. El desarrollo de productos vamos a seguir con el mismo con el mismo ritmo que venimos acá tenemos una empresa ¿Cierto? Una empresa donde trabajan en red uno de sus colaboradores van y trabajan en equipos paralelos pero esta misma organización desea trabajar en función de desarrollar un producto puede ser un producto de innovación un nuevo proyecto renovación de la arquitectura aplicativa etcétera y lo que hace es que un grupo de colaboradores recuerden que siempre hablamos de red de trabajo en red un grupo de colaboradores de esta misma organización que continúa trabajando en red se vienen y se reúnen y empiezan a trabajar en función de desarrollar o crear un nuevo producto entonces es un equipo que se conforma para crear un producto este caso de los equipos de servicios como les decía ahora es un equipo muy particular ¿Cierto? puede ser una multinacional que ofrece un servicio por ejemplo de asesoría telefónica o consultoría y pues sus clientes trabajan en diferentes zonas horarias entonces tiene un grupo de colaboradores que en el horario que ellos trabajan es de día y tienen otro grupo de colaboradores pues que obviamente están en la noche o en la madrugada entonces este equipo puede atender ofrecer los servicios de la organización en una zona horaria específica cuando terminen para darle continuidad posiblemente este equipo está iniciando su jornada laboral y entonces empieza a ofrecer el servicio y este equipo de acción pues es como conocemos en las organizaciones equipos de reacción sucede algo puntual en la organización que requiere un manejo específico una situación específica puede ser un tema de crisis puede ser algo que se presentó urgente entonces desde la virtualidad la misma organización que sigue trabajando en red viene y crea un equipo de acción así se llama el equipo este equipo pues está normalmente puede estar puede estar conformado por el nivel estratégico o táctico de la organización a veces es un nivel táctico estas personas vienen trabajan atienden la situación específica y una vez se resuelve vuelven y hacen parte y continúan trabajando del equipo en red creo que ahí está claro está explicado una forma fácil de entender los equipos en la red perfecto muy bien muy bien aquí viene y aquí podemos empezar a aplicarlo desde lo personal vamos si yo soy un médico y tengo mi consultorio pues esa es mi empresa cierto y entonces si yo me fui a trabajar desde la casa yo también debo validar si mis procesos es que los procesos pueden ser 300 200 pero analicemos si mis procesos le apuntan por ejemplo a un tema de la virtualidad cierto entonces pasa algo ya voy ya voy a ampliarles la imagen para que miremos estas preguntas simplemente las voy a dejar planteadas para que hagamos como un análisis y cada uno piense en función de que podemos darle una respuesta de no a medias o sí entonces qué sucede y por qué es importante este primer test nosotros venimos en este en este tema de transformación digital cierto desde la virtualidad llevando los equipos de trabajo a la virtualidad pero a veces no no sabemos en qué momento estamos la organización cómo está nosotros tenemos un trabajo de liderazgo nuestra cultura que era lo que les decía no es solamente de que yo me vaya a la casa compre el mejor equipo le diga a los colaboradores o a mi secretaria entonces conectémonos por Teams y trabajemos en función de la virtualidad entonces aquí es importante y les les propongo que en función de estas preguntas respondan para cada uno de sus organizaciones o para para su consultorio para usted mismo para que miremos cómo estamos frente a todo un tema de transformación digital por ejemplo mi organización si está alineada con valores como la apertura la colaboración la comunidad la reciprocidad reciprocidad perdón el buen humor la diversidad la pasión la flexibilidad la innovación o el diálogo ahora yo no tengo una organización soy yo solo yo atiendo mi consultorio ahora yo estoy abierto a esto a la colaboración cierto a la flexibilidad estos puntos que vemos acá son pilares de la virtualidad pilares de la virtualidad simplemente pues respondan sí no o quizás o a medias no tiene una escala de valor definida ahora respondamos igualmente si tenemos una red social corporativa que usan todos nuestros colaboradores y directivos para comunicarse de una forma social para colaborar debatir ideas cierto ahora soy yo solo yo tengo una red social con mi secretaria con la persona que me apalanca genero un espacio para comunicarnos y colaborar entre sí simplemente respondamos a esto ahora en aras de la virtualidad los empleados disfrutan de una flexibilidad horaria yo como líder y como gestor de un equipo virtual trabajo trabajo en función de eso de que exista una flexibilidad horaria trabajo en entornos colaborativos el tema de la colaboración es muy importante más adelante les voy a mostrar herramientas les voy a hablar sobre herramientas de colaboración pero nosotros todavía trabajamos mucho en función del trabajo en equipo y deberíamos empezar a dar el salto para trabajar de forma colaborativa la diferencia entre el trabajo en equipo y la colaboración es básicamente que cuando se trabaja en equipos virtuales usted tiene unos colaboradores cierto como lo hemos dicho pues obviamente remotos ubicados en diferentes partes y cuando usted trabaja en función de el trabajo en equipo pues lo que hace cada persona es cumplir con unos objetivos específicos con unas funciones específicas cumple con unos objetivos unas funciones específicas y la suma de todos estos me genera un trabajo en equipo pero en un entorno colaborativo como el que requiere un equipo desde la virtualidad lo que se hace es que cada uno sigue obviamente trabajando en función de sus objetivos pero se colaboran entre sí básicamente en un ejemplo simple y sencillo es como si esta persona cuando termina sus funciones desde la virtualidad se contacta con esta y le dice ve que te puedo ayudar yo ya terminé te comparto mi experiencia en este proceso yo te puedo ayudar yo te puedo apalancar entonces la invitación es a que analicemos si nuestra organización si nuestra forma de trabajo si si nosotros en el gremio si en los consultorios donde estamos en el piso 8 en el piso 9 tenemos realmente un ejercicio de colaboración que nos va a permitir apalancar todo el concepto de virtualidad otra pregunta que deberíamos responder es esta preferimos en mi empresa la adaptabilidad por encima de la eficiencia las redes a la jerarquía el empoderamiento al control del empleado la motivación intrínseca las recompensas extrínsecas la motivación intrínseca es aquella que no necesita que me ofrezcan algo para querer hacer algo yo lo quiero hacer ese tipo de de comportamientos son los que les van a permitir a ustedes gestionar un equipo desde la virtualidad por eso yo les decía desde el principio y este es un tema que he venido debatiendo mucho cada que hablamos de la gestión de los equipos desde la virtualidad nos enfocamos y obviamente lo vamos a trabajar pero el enfoque es única exclusivamente qué debo hacer y qué no debo hacer para trabajar desde la virtualidad entonces hablamos de hay que mejorar la herramienta etcétera pero esto requiere vuelvo y digo toda una estantería para que esa gestión sea eficiente muy bien miremos esta pregunta esta última nuestra organización demuestra velocidad y agilidad con el lanzamiento de productos y servicios innovamos en los procesos yo innovo en los procesos todo esto estas preguntas lo que me permiten es definir cómo estoy yo cómo está mi organización frente a la transformación digital para poder pasar a gestionar el equipo a liderar el equipo desde la virtualidad una vez he hecho todo esto que llevamos hacia atrás de identificar los tipos de equipos hacer un breve test de cómo estamos ahora sí venga vamos a trabajar estos ocho principios para dominar el liderazgo virtual en los equipos vamos a desglosar cuáles son esos principios que debería tener yo indistintamente de que trabaje para una organización de que trabaje de forma independiente y solamente tenga uno dos tres colaboradores aplican para absolutamente cualquier tipo de organización entonces vamos a empezar a trabajarlos cierto muy importante vámonos con este primero debemos nuevamente encender y definir y tener muy claro ese propósito del equipo del equipo y por supuesto aclarar los roles con la virtualidad ha sucedido algo en las organizaciones que posiblemente ustedes no han tenido que vivir con sus equipos de trabajo y es que por ejemplo en el tema de los roles en este punto cuando pasamos de la virtualidad a la presencialidad de la presencialidad a la virtualidad perdón pudimos identificar que algunos roles se volvieron irrelevantes en la organización posiblemente ustedes se dieron cuenta que desde la virtualidad es posible que yo ya no necesite dos o tres asistentes que necesite uno o que necesite más entonces es muy muy importante que se definan nuevamente los roles del equipo de trabajo recuerden que la idea es que usted pueda gestionar eficientemente ese equipo y aquí también hay que trabajar una cosa y es que tenemos que aceptar que se requieren cambios que pasar de la presencialidad a la virtualidad requiere cambios y algunos de esos cambios pues son dolorosos pero es parte de poder gestionar de forma eficiente el equipo algo que de pronto se puede perder en la virtualidad es el propósito del equipo ¿cierto? ¿para qué estamos acá? ¿cuál es el propósito? ¿cuáles son los principios? ¿por qué estamos trabajando? ¿qué es lo que nos motiva? ¿por qué es importante para nosotros que sigamos ofreciendo un buen servicio en salud de forma virtual igual que lo hacíamos de la presencialidad se ha demostrado que muchos colaboradores cuando trabajan cuando pasan al tema de la virtualidad en ese proceso de adaptación que para unos es más fácil y para otros es más complejo a veces se pierde el propósito del equipo entonces es importante que hagamos un ejercicio con nuestros colaboradores y venga recuerde que nuestro propósito es servir atender al cliente ofrecer un servicio integral en salud las personas son importantísimos para nosotros entender sus dificultades que no se pierda ese propósito porque a veces al no tener el cliente ahí como no no vemos sus gestos sus necesidades etcétera se puede perder ese ese propósito de equipo pues la invitación es trabajemos en fortalecer el propósito y muy importante definir los roles cierto porque se ha identificado que algunos roles ya no son necesarios en un ejercicio de virtualidad otro otro principio que nos va a ayudar a gestionar de forma muy eficiente los equipos es establecer por ejemplo un nuevo ritmo un nuevo ritmo la virtualidad nos ha demostrado que hay unos nuevos ritmos de trabajo lo que uno escucha de todos los contactos que tiene con la virtualidad es que estamos en un ritmo de trabajo muy duro muy duro no nos queda el tiempo no nos queda no nos está alcanzando inclusive lo trabajamos en el tema de la gestión efectiva del tiempo esta nueva realidad pues tiene un proceso de adaptación y hay que ir poco a poco llevando al equipo liderar a ese equipo a que trabaje en función de un ritmo de la virtualidad que es un ritmo de la virtualidad que los colaboradores y los líderes entendamos que por ejemplo hay pausas se deben generar pausas se deben respetar los horarios de trabajo que las reuniones deben ser más eficientes y más eficaces las reuniones desde la presencialidad se pierden 10-15 minutos al inicio en aspectos no relevantes a la reunión en la virtualidad la eficiencia y la eficacia hacen parte de ese nuevo ritmo de trabajo entonces definir ese ritmo de trabajo trabajar en función de que todos entiendan a partir de la nueva realidad cómo vamos a trabajar ahora un tercer principio bien interesante bien importante el seguimiento el seguimiento el seguimiento y vamos a ponerlo por acá el progreso trabajar en función del seguimiento y el progreso la gestión de equipos desde la virtualidad nos ha generado un cambio a ustedes que lideran sea nuevamente reitero para el caso que nos ponía Anderson una persona si yo estoy en mi consultorio y tengo un solo colaborador y ya lo tengo desde la casa o tengo una clínica y tengo 10 colaboradores tengo 50 tengo 60 el seguimiento ha cambiado la forma de hacerlo una de las recomendaciones que yo hago en temas desde la virtualidad es que por ejemplo utilicen este tablero este tablero se llama así y ya se los voy a explicar el tablero Kanban este tablero lo que nos hace es hacer nos permite que el progreso sea visible y es supremamente simple que es este este tablero que se puede utilizar en ambientes virtuales básicamente es dividir dividir en un seguimiento en un tablero de seguimiento acá tener tres momentos específicos para hacer seguimiento a los temas identificar en el primero lo que hay por hacer lo que hay por hacer lo que está en progreso lo que está en progreso y finalmente el tercer ítem vamos a poner este acá y el tercer y último ítem de este seguimiento para hacer seguimiento desde la virtualidad es que se identifique todo aquello que ya está terminado este modelo lo que nos permite es que el seguimiento sea más visible y este tablero normalmente utiliza colores cierto por hacer puede ser en azul o utilizar los colores del semáforo si verde amarillo y rojo por hacer puede ser verde amarillo y terminado rojo o pueden utilizar cualquier color que quede muy claro que quede muy especificado cuál color significa qué actividades están por hacer cuáles están en progreso y cuáles están terminados este modelo para hacer seguimiento y progreso desde la virtualidad lo que se debe hacer es en ejercicios de colaboración en reuniones simplemente facilitarlo así como yo lo estoy mostrando acá entonces hago un ejercicio un seguimiento integral donde todo el equipo si recuerden que una de las de las de los de lo que nos permite lograr esa esa unificación en la virtualidad es que trabajemos de forma colaborativa entonces un seguimiento donde todos vean cómo va el equipo nos puede ayudar a gestionar de forma eficiente este grupo de trabajo repito desde un ambiente de la virtualidad ahora vámonos con otro principio aprovechemos la tecnología ¿cierto? pero en función de colaborar ambientes de colaboración recuerden como les expliqué ahora todavía nosotros trabajamos mucho en función del trabajo en equipo la virtualidad demanda más hacerlo en función de ambientes colaborativos y entonces por ejemplo acá les traigo algunas herramientas recuerden que todo este material se los voy a compartir les traigo algunas herramientas que nos permiten colaborar al principio cuando iniciamos yo les comentaba la importancia de desarrollar el liderazgo digital y les decía que el liderazgo digital no es que yo sea el más experto en tecnología no no eso no es pero sí que conozca o gestión herramientas que le permitan al equipo por ejemplo colaborar la gestión de equipos virtuales es mucho más exitosa cuando se trabaja en herramientas que permitan la colaboración aquí tienen algunas de las herramientas pues no vamos a entrar a explicarlas obviamente pues por el tiempo pero por ejemplo acá tienen herramientas que se utilizan para comunicarse debatir y compartir y colaborar cierto estas son herramientas por ejemplo esta Stoneboard esta herramienta te permite que varias personas ingresen al tiempo y diseñen un flujo de trabajo lo intervengan trabajen en ellas herramientas para compartir archivos recuerden que parte de la virtualidad y en el aprendizaje colaborativo nos debería permitir que varias personas puedan redactar un documento X al mismo tiempo no que tengamos que pasarle hasta acá a mi compañero para que él continúe no las herramientas de colaboración permiten trabajar en red entonces aquí tenemos algunas esta nos permite organizar recursos de trabajo archivos agenda y estas herramientas nos permiten tener entornos de trabajo en función de la virtualidad por eso uno de los principios es aproveche la tecnología para colaborar quedan acá planteadas algunas de ellas en las cuales pueden profundizar para que efectivamente lleven su equipo de trabajo indistintamente de que sea una persona vuelvo y repito estoy en mi consultorio tengo un colaborador ese colaborador lo tengo trabajando de forma remota no estamos yendo al consultorio entonces venga trabajemos en función de una herramienta que nos permita por ejemplo colaborar de forma más eficiente porque todavía y es válido estamos por ejemplo utilizando herramientas como una llamada de whatsapp para gestionar un trabajo virtual no es que no se pueda solo que podríamos ser más eficientes si nos apoyamos en la tecnología si estamos en una nueva realidad virtual no debemos ser ajenos a la tecnología acá nuevamente la invitación a que profundicemos indaguemos en la industria 4.0 o en la revolución en la cuarta revolución industrial que va a continuar cambiando las formas de trabajo y nos va a mejorar y potencializar el ejercicio de la virtualidad otra herramienta que hace parte de office y que la pueden utilizar para gestionar proyectos en colaboración es que se las mostré a ver regálenme un segundo por acá esta herramienta pueden utilizar por ejemplo Microsoft Planner esta herramienta les permite desde la virtualidad con sus equipos por ejemplo la planificación de tareas entonces la puedes manejar desde el celular recuerden que la virtualidad es sinónimo de movilidad no debo puedo estar en cualquier sitio y esto te permite continuar por ejemplo haciéndole gestión a los proyectos muy bien recuerden que cualquier duda o pregunta pues me la pueden hacer llegar a través de Anders recuerden que estamos por acá estamos hablando de los principios para dominar el liderazgo virtual de los equipos entonces la colaboración fundamental otra cosa en que debemos mejorar los líderes las personas que están liderando equipos desde la virtualidad es el tema de estar muy visibles de hacerse visibles ante el equipo y ante sus colaboradores la virtualidad obviamente pues nos invita a no tener que estar de forma presencial a reunirnos así como lo estamos haciendo en este medio pero el líder de equipo si es muy importante que por ejemplo utilice su cámara ¿cierto? genere espacios de conversación donde te vean donde vean que yo estoy ahí que cuentan conmigo porque la lejanía que se siente a través de la virtualidad cuando no estamos acostumbrados es que no siento a mi jefe no lo siento entonces lo siento muy distante entonces recuerden que eso me lleva por allá de pronto a perder compromiso a perder y entender el rol etcétera entonces de vez en cuando hágase visible una de las formas que por ejemplo se puede utilizar para hacerse uno visible es sin necesidad de estarse conectando todo el tiempo es un correo donde le diga a todos los colaboradores cómo vamos indistintamente de que no sea que para todos sea un tema de contabilidad importante pero contarles que desde contabilidad estamos desarrollando un nuevo proyecto para modificar tal cosa entonces bueno mi jefe está trabajando en función de mejorar aquellas cosas que nos van a servir a nosotros como equipo o que nos van a permitir mejorar el servicio hacerse visible es un aspecto muy muy importante si ustedes notan lo que hemos hablado acá de acá hacia arriba es definir un propósito un ritmo seguimiento colaborar todo está muy relacionado a tema de competencias blandas muy bien ahora otro punto el sexto la comunicación comuníquese comuníquese estratégicamente también aquí estratégicamente lo que nos dice el concepto de comuníquese de forma estratégica es no irnos al extremo cierto miren no soy visible o soy exageradamente visible entonces comunicarse estratégicamente es sea creativo busque formas de tener una comunicación con sus colaboradores como les decía ahora actualmente estamos trabajando en esto la organización está muy al tanto de todos ustedes nos interesa mucho ustedes hacer comunicaciones estratégicas tienen que ver casi como con ese momento de verdad una situación crítica como la que estamos atravesando entonces es el momento de llamar al equipo y hacer una comunicación estratégica una reunión simple una reunión corta recuerden que una gestión de equipo desde la virtual me lleva a la eficiencia y la eficacia en las reuniones una reunión una especie de ciclo corto como se utiliza en proyectos estamos con ustedes recuerden si solamente tengo un colaborador si mi secretaria mi asistente entonces conversemos un rato estoy contigo te apoyo indistintamente de que estemos trabajando de esta forma y nos comuniquemos muy poco o lo hagamos a través del celular la llamada también hace parte de una gestión de virtualidad entonces es importante estarnos comunicando con las personas hacer una gestión estratégica en esto debemos obviamente trabajar muchísimo se nos dificulta se nos hacía difícil de forma presencial ahora en la virtualidad definitivamente hay que trabajar por el empoderamiento la virtualidad definitivamente nos dice que si usted quiere ser un buen gestor de equipo virtual usted quiere ser un buen líder virtual debe empoderar a su equipo empoderar 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 y aquí si yo quiero plantear algo bien interesante cuando se empodera si y más aún desde la virtualidad porque repito nuestros procesos todavía no están adaptados nuestra cultura etcétera no está adaptada todavía estamos en ese proceso es muy posible que se den fallas fracasos en ese proceso de empoderamiento usted como gestor de equipo virtual debe entender eso mi consejo es que trabaje en función de estos tres momentos fallar avanzar y aprender la virtualidad definitivamente lo que nos lleva es a esto por mi experiencia en estos temas de virtualidad se los recomiendo dése el permiso de que su equipo falle es viable obviamente uno lo prepara lo mejor posible para que no exista la falla pero somos seres humanos y nos estamos adaptando y recuerden lo que les digo de la estantería nuestros procesos nuestra cultura nuestra estructura no está todavía para un ejercicio virtual entonces permítase fallar avance no se quede ahí aprenda haga ejercicios de lecciones aprendidas hay muchas formas de hacerlo muy bien y muy muy importante cuando somos equipos cuando somos gestores de equipos virtuales el último punto es supremamente importante es asegure el bienestar del equipo el bienestar de su equipo asegure el bienestar de su equipo que es muy importante desde la virtualidad este tema de asegurar el bienestar obviamente continuar con todas aquellas prácticas que tenemos en la organización la salud ocupacional la pausa activa etcétera todo ese tipo de cosas pero si es muy importante que usted como gestor de equipo virtual lidere y sobre todo con el ejemplo vamos a ponerlo por acá rojo me parece bien importante que usted lidere con el ejemplo todo lo relacionado con las rutinas saludables seguramente ustedes lo han vivido todos los que estamos en este nuevo momento desde la virtualidad pues las jornadas de trabajo se extienden cuando estábamos en presencialidad pues básicamente para que me entiendan la hora de almuerzo cuando todos se empezaban a parar así uno estuviese muy ocupado uno se daba cuenta que pues todo mundo ya era hora de algo entonces uno miraba antes vamos a descansar a almorzar la virtualidad y fue uno de los grandes problemas que encontré cuando trabajé en la implementación del teletrabajo en una organización muy importante era eso que las personas no tienen rutinas saludables si vos estás solo en la casa y nadie te genera un espacio para irte a un descanso vos seguís trabajando y te vas de corrido entonces es importante que el gestor virtual el líder pues contacte a su equipo les recuerde señores es importante descansar es importante darnos una pausa es importante venga generemos un espacio los viernes y hagamos un un bar virtual conversemos como si estuviéramos tomando unas cervezas generemos unas cervezas virtuales eso es permitido eso es válido con el fin de asegurar el bienestar de todos nuestros colaboradores muy bien ahora como estamos en función del liderazgo en este momento de virtualidad recuerden sea una organización grande sea que soy yo solo con dos colaboradores en mi consultorio en mi clínica etcétera las preguntas aplican igual simplemente trate de responderlas para mirar en función de ese liderazgo y de transformación digital de personas en cuanto a estas preguntas miremos acá vamos a responder estas preguntas bien interesantes por ejemplo recuerden les dije al principio me interesa mucho trabajar la estantería que la organización esté en pro de una cultura virtual no solo trabajar el liderazgo específico sino la cultura procesos cimientos que le ayuden al líder a poder ser un gestor de equipo virtual miremos esto puedo leer al CEO de mi organización blogueando sobre nuestra estrategia o dialogando con las personas en las redes sociales públicas o corporativas si yo soy un médico solo que simplemente tengo una secretaria ese es mi equipo de trabajo si yo lo consulto y lo busco a usted en redes voy a encontrar su información sus servicios su experiencia eso hace parte del liderazgo y de la transformación digital que debemos pasar ahora existe una persona responsable de la transformación digital en mi organización ah soy yo solo somos un equipo de tres somos un equipo de cuatro dentro de esas cuatro personas yo he designado a alguien hago una inversión en esa persona para que se capacite y nos ayude a llevar a nuestro consultorio a una transformación digital recuerden que muchos de nuestros clientes y clientes a futuro son nativos digitales todos estos muchachos nacieron en una era digital entonces estos muchachos van a buscar un servicio médico no van a ir a buscarlo en páginas amarillas ni le van a preguntar ni a la mamá no ellos cogen su celular buscan entonces necesito un especialista en rodilla entonces ahí te vamos a encontrar o no te vamos a encontrar eso es importante cierto entonces que alguien de tu equipo empiece a trabajar en función de eso a entender qué es lo nuevo a entender cómo se están moviendo estos nativos digitales cómo funciona twitter cómo funciona facebook qué es el tiktok yo puedo yo puedo ofrecer mis servicios en tiktok es trabajar en función de eso ahora disponen los empleados de información inteligente sobre nuestra organización y ámbito operativo así como la autonomía suficiente como para tomar decisiones ágiles y oportunas lo que nos quiere decir este punto es nuestra información la información de nuestros procesos está al alcance de nuestros colaboradores ellos pueden acceder a esta información ahora que están por fuera una de las cosas que yo trato en todas estas charlas con las organizaciones es que yo entiendo los temas de seguridad cierto que hay que tener mucho cuidado pero hace unos años en la primera revolución industrial se hablaba mucho del empleado de confianza un término que no debería existir porque yo no puedo tener 10 colaboradores 2 de confianza por defecto los 8 son de desconfianza entonces permitir que las personas accedan a la información pero se les permite llevar un equipo a la casa y no se pueden conectar ni siquiera a google no pueden hacer nada porque tienen demasiadas restricciones entonces ojo con eso debemos permitir que accedan a la información porque recuerden que estamos en un momento de virtualidad y ya por lo menos conozco una empresa que vendió su edificio lo cerró y tomó la decisión que indistintamente cuando pase el tema de la pandemia todo su equipo va a seguir trabajando desde la virtualidad pues eso nos debe nos debe llevar a venga cambiemos los parámetros permitamos que todos se comuniquen miren esta que tan interesante vuelvo y les digo puede ser que tenga un colaborador como puede ser que tenga 300 es indistinto y aplica igual mi colaborador mis colaboradores participan en redes sociales si nos ayudan y nos apalancan nuestra marca tienen perfiles digitales ricos en redes sociales si las preguntas que estoy planteando usted no tiene ni idea de lo que yo estoy diciendo yo trato de explicarlo lo más que pueda al detalle pero si usted no tiene ni idea de lo que yo estoy hablando de que es tener un perfil digital de que es ser un embajador de la marca en las redes sociales pues no se preocupe tampoco por eso yo les decía que un líder un líder virtual un líder digital debe empezar a trabajar en función de entender esto entonces es el momento de aquí yo reitero y siempre me sostengo en el tema lo importante de la estantería de que en este ejercicio no solamente yo hubiese venido a decirle mire trabaje para que el equipo colabore para que el equipo participe que no pierdan el rol que no pierdan eso no para mí es importante decirles que venga miren la estructura de la organización miren sus procesos permitan que sus colaboradores estén en redes y lo más importante usted como gestor virtual empiece a meterse en todo este tema entienda tiktok converse con sus hijos sus hijos posiblemente son nativos digitales vení explícame cómo utilizas tiktok yo puedo ofrecer mi marca ahí muy bien y esta última es nuestro equipo competente en operativa y comunicación digital cierto que es eso utilizamos realmente las redes la tecnología para comunicarnos nos adaptamos fácilmente a cualquier herramienta hagan una prueba con su equipo repito uno dos cien colaboradores siempre nos reunimos por el google meet haga una prueba y gestione una reunión así sea por un chat de de teams o una una videoconferencia por whatsapp a ver cómo se adaptan a la nueva herramienta generar cambios o momentos disruptivos de la virtualidad también lleva al equipo a que no se nos vuelva la virtualidad la zona de confort porque todo mundo habla de que salimos de la zona de confort tuvimos que reinventarnos etcétera y la nueva realidad como se vuelve pan de cada día pues obviamente también puede llevarnos a que se nos vuelva zona de confort y no avancemos entonces permítase con su equipo generar un espacio de forma diferente señores vamos a reunirnos a través de esta herramienta hay muchas herramientas gratis que lo permiten esas herramientas gratis pues tienen un nivel de seguridad mínimo entonces no comparte información confidencial por ahí pero simplemente haga una prueba para que su equipo se vaya adaptando a los diferentes escenarios que nos trae la virtualidad muy bien ahora ya hicimos un test nos vamos identificando cómo estamos desde el liderazgo desde la organización etcétera este tema de la virtualidad trae diferentes problemas vamos a identificar esos problemas el primero que lo hablábamos el equipo puede perder identidad esa distancia esa eso que el equipo solo se reúna para trabajar recuerden generen un espacio llámenlo como quieran el viernes de cerveza o el jueves de entretenimiento o el martes de póker hagan una actividad al finalizar les voy a mostrar un video de acciones sencillas que permitan que el equipo desde la virtualidad no pierdan esa identidad de equipo que este escenario a veces lleva a que se pierda otra cosa muy importante que se está presentando en el tema de la virtualidad y es que usted como gestor virtual como líder virtual no tiene el don de la ubicuidad usted no puede estar en todas partes porque no le da a veces seguramente usted mira su agenda y tiene hasta tres reuniones al tiempo los colaboradores en el tema de la virtualidad están teniendo dificultades en la toma de decisiones ¿por qué? pues porque ellos no estaban acostumbrados a tomar decisiones no hemos empoderado el ejercicio la toma de decisiones se debe enseñar la toma de decisiones a diferencia de montar en bicicleta no se aprende tomando decisiones en el mundo empresarial equivocarse en las decisiones es muy costoso entonces hay que enseñar al equipo a tomar decisiones cuál es la estructura de un proceso de toma de decisiones cuáles son los elementos los criterios que yo debo tener en cuenta a la hora de tomar una decisión para que su proceso virtual no se pare porque usted está en una reunión y su colaborador no tiene cómo contactarlo entonces es el momento de verdad tengo el cliente aquí tengo que tomar una decisión tengo un cliente de carácter internacional que viene a hacerse un procedimiento yo tengo que decirle sí o no pero yo no puedo decir nada porque yo tengo primero que preguntar porque a mí me da susto eso pasa con el tema de la virtualidad porque en la presencialidad es muy fácil que vaya y te interrumpa en el consultorio doctor un segundo tengo el cliente tal es urgente y entonces usted puede pero en la virtualidad no porque si usted está en la línea no hay forma entonces enseñémosle al equipo a tomar decisiones muy bien efectivamente pues y por defecto no tendría sentido no tocar este punto la mala la mala comunicación la mala comunicación y en la mala comunicación pues podemos hablarla en varios días uno pues la tecnología nos falla cierto pues ahí podemos tener una mala comunicación pero también en la virtualidad se ha notado que estamos utilizando mucho el whatsapp cierto y el whatsapp como herramienta de trabajo virtual es válida requiere que se definan unos alineamientos unos criterios unas políticas de uso etcétera en la organización pero algún día trabajaremos eso pero estamos enviando por ejemplo mensajes muy cortos mensajes de whatsapp y la comunicación va y viene para mejorar la comunicación y que no se nos vuelva un problema en la virtualidad y usted como gestor de este equipo no tenga dificultades con eso se pueden definir como unos códigos de comunicación o unos parámetros de comunicación como así por ejemplo decisiones importantes decisiones críticas que requieran un análisis puede ser a través de un correo electrónico con carácter de urgente y generar un espacio otro tipo de decisiones o otro tipo de comunicaciones puede ser a través de un mensaje de voz pero es importante que el equipo lo tenga muy claro y que ustedes como gestor de equipos virtuales trabajen constantemente para que ellos recuerden esa codificación que tienen para la comunicación otro aspecto de los problemas que trae la virtualidad es y va muy atado al tema de las decisiones es la incapacidad ¿sí? incapacidad para resolver perdón para resolver conflictos pero es lo mismo acá vuelvo y les digo el tema de la estantería ¿cierto? no estábamos preparados para esto nuestros colaboradores no estaban preparados y de un momento se tuvieron que ir a trabajar en un tema virtual y pues no los preparamos entonces todo esto requiere por parte del líder virtual recuerden que hace un rato les hablaba del empoderamiento entonces un empoderamiento responsable capacítelo prepárenlo saque un espacio y mira esto es lo que tú vas a hacer de ahora en adelante normalmente estas situaciones se pueden atender así se pueden gestionar de esta forma porque es muy importante que usted pueda empoderar porque si usted desde la virtualidad todavía es el único que puede tomar decisiones y es el único que puede resolver conflictos usted básicamente lo que está haciendo es que está trabajando igual desde su oficina pero solo lo está haciendo a través de un teléfono o a través de una herramienta virtual usted no está gestionando su trabajo de forma virtual muy bien otra otro ítem importante otro problema que se presenta en los equipos en todo el tema de la virtualidad y que seguro lo han notado en las reuniones es la falta de participación cierto la falta de la falta de participación ¿por qué se da la falta de participación? porque el mismo escenario lo permite por ejemplo las personas no prenden sus cámaras para las reuniones y por ley creo que no se puede obligar a la persona a encender la cámara hay que respetar un tema de privacidad etcétera lo primero es que usted como gestor virtual debería encender su cámara poco a poco irlos llevando al tema usted siempre encienda su cámara siempre 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 hacerse visible recuerden que lo hablamos por allá y generar momentos y llevar las reuniones para que se generen espacios de participación donde todos deban intervenir un ejercicio guiado hay metodologías que nos permiten fomentar la participación entre los colaboradores por ejemplo desígneles las reuniones vos te vas a encargar de la reunión de hoy vos la vas a dirigir recuerden haz que yo tengo un solo colaborador etcétera y aquí pensando yo cada que me reúno con mi colaborador yo soy el único que hablo y en 30 minutos yo fui el único que hablé y no habló le voy a pedir que para el próximo ejercicio me cuente algo me cuente ya sea algo personal me cuente los aspectos más relevantes del día pasado eso es importante trabajarlo generar y fomentar la participación muy bien sigamos hacia acá recuerden que cualquier duda pregunta me la pueden trasladar a través de Anders la virtualidad sí que nos ha llevado a que se pierda todo el tema de la creatividad falta de creatividad ¿cierto? por lo mismo por los tiempos por las formas porque es el correo porque es la reunión etcétera porque los procesos la estantería no está adaptada a esto entonces todavía no sabemos cómo hacer una creatividad a través de medios virtuales entonces es necesario trabajar con los equipos en el desarrollo de su creatividad yo les recomiendo que indaguen sobre esta técnica yo por ejemplo la utilizo muchísimo en ejercicios de innovación esta técnica se llama seis sombreros seis sombreros para innovar o para pensar ¿sí? de Eduard de Bono busquen hay libros hay mucha información sobre esta metodología esta metodología básicamente lo que permite es que mi equipo de trabajo mi equipo de trabajo y es un equipo y es un ejercicio que se puede hacer desde la virtual yo lo hago todo el tiempo lo he hecho inclusive con empresas en Panamá es que permite que sus colaboradores en un ambiente virtual piensen de seis formas diferentes y solucionen y vean un problema desde la óptica de seis sombreros diferentes entonces permítase con su equipo hacer un tema de virtualidad una sesión de virtualidad señores vamos a sacar un tiempo para nosotros para prepararnos y vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar las seis técnicas de sombreros para pensar y la pueden utilizar aplicándola a un proceso específico de su trabajo de su consultorio de su organización que quieran mirar cómo innovar es que yo tengo mi consultorio y solamente pues con mi colaborador etcétera y hay un proceso que no es eficiente que no funciona etcétera entonces yo me voy a sentar con ella y vamos a pensar de seis formas diferentes cómo solucionarnos la técnica es exitosísima se las recomiendo ahora el séptimo problema que nos trae este nuevo modelo de virtualidad tenemos que trabajar mucho en el pensamiento grupal en el pensamiento grupal y aquí pues ya les hablé un poco de cómo nuestras organizaciones y nosotros mismos lo que hacemos es que trabajamos mucho en función del trabajo en equipo y poco en el trabajo colaborativo entonces lleve a su equipo usted como gestor virtual póngale retos a su equipo que necesiten la participación de varias personas muchachos necesito que entre los cuatro piensen en esto y tratemos de darle una solución al tema ah pero es que yo no soy de esa área yo de eso no tengo ni idea no, no importa puedes hacer puedes ser partícipe de esto ¿cierto? muchas empresas algunas empresas norteamericanas permiten que sus colaboradores definan en qué proyectos quieren participar ellos mismos escogen y se retan y participan entonces un buen gestor virtual debe llevar a que su equipo de forma grupal trabaje recuerden lo que vimos por allá perdón un segundo para que el equipo no pierda identidad para que sigan entendiendo que indistintamente que estén trabajando en forma remota uno está en la ceja otro está en Caldas otro está en Itacuí otro en Medellín son un equipo y que la forma de trabajo colaborativa o el pensamiento grupal les va a permitir eso y por supuesto el mayor problema de los equipos en la virtualidad y creo que es por lo cual Comedal quiere ofrecerles esta charla es esto que hay un liderazgo un liderazgo inefectivo totalmente pero acá yo quiero salvar muchas responsabilidades primero el liderazgo inefectivo se da porque siempre nos hemos preparado como líderes en función de un trabajo presencial y el liderazgo virtual no es lo mismo miren que hemos visto cosas por las cuales hay que trabajar yo este octavo punto de liderazgo inefectivo también y es un aporte personal considero que las organizaciones las organizaciones si las organizaciones en esta nueva realidad por supuesto también están siendo inefectivas entonces es un trabajo muy arduo es un trabajo muy arduo donde hay que empezar a organizar los procesos trabajar en pro de una cultura redefinición de roles todo lo que hemos visto de acá hacia atrás hay que trabajar en función de lograr eso para que por defecto mejoremos este liderazgo y seamos un gestor de equipo virtual muy muy eficiente muy bien creo que hasta acá hemos avanzado muy bien con lo que yo traía planeado espero que se esté entendiendo el tema y lo que quiero dar vamos básicamente al cierre voy a dar una recomendación unas recomendaciones para mejorar los equipos virtuales son cinco ítems puntuales que no quisiera dejarlos por fuera voy a pasar por acá a ver yo encuentro recuerden que el material va a ser compartido disculpenme un segundo acá voy a pararme acá y voy a hablarles de las recomendaciones ¿cierto? recomendaciones para mejorar obviamente esto que hemos venido bien ya hicimos un ejercicio donde identificamos que debo mejorar en que puedo estar fallando como hay que cambiar la estructura todo muy importante usted como gestor de equipo virtual recuerden esto aplica para el hospital de tres mil colaboradores como para el consultorio de dos totalmente aplicable para todos muy importante usted como gestor virtual mente mente abierta y lo más importante sea muy flexible mente abierta y flexible a los cambios que nos trae esta nueva realidad no se le olvide de cara a lo que nos viene la industria 4.0 las nuevas formas de trabajo este tiene que ser su mejor aliado la tecnología un líder un gestor virtual no debería usar expresiones como es que a mí las redes sociales no me gustan es que las redes sociales no sirven para nada no recuerden que usted es el líder usted es el gestor virtual yo por ejemplo en mis clases a mis estudiantes y no hace parte del pensum a todo les enseño a utilizar twitter y facebook y lo incorporo a las clases y les enseño cómo incorporar la tecnología para apalancar su liderazgo existen muchas personas en twitter que se pueden seguir y nos van a apalancar todo este tema de la virtualidad no se le olvide trabajar y fomentar las competencias blandas la virtualidad nos ha llevado a que este se esté olvidando mucho y nos estamos enfocando a enseñarle a los colaboradores lo que es la nueva tecnología cómo puedes utilizar teams cómo puedes utilizar sky cómo puedes utilizar eso sí pero detrás de eso viene un componente de venga el respeto hacia el otro todo este tipo de cosas que son supremamente importantes y que son pilares de nuestra era virtual y una recomendación muy importante y eso sí se los se los quiero se los quiero recomendar desde mi propia experiencia permítase en espacios en ciertos espacios y sobre todo en estos momentos tan complejos hacer unas reuniones yo las llamo divertidas o con un objetivo compartido es decir el objetivo compartido podríamos apuntarle a dos cosas la primera pues obviamente tratar el tema por el cual convocamos al equipo cierto hay unos objetivos unos temas que hay que tratar pero permítase hacer una actividad diferente les voy a compartir esto un segundo y ya regresamos a hacer el cierre miren esto qué tan interesante sabemos que las últimas semanas has trabajado desde casa junto con tu equipo en estos momentos es clave tener un equipo unido y animado para que sea más productivo así que por ello te queremos recomendar 6 actividades muy sencillas que van a servir para sentirse más motivados o simplemente para romper el hielo empecemos adivina qué es este juego es muy sencillo y lo puedes practicar de dos formas puedes descargar una fotografía en alta resolución ampliarla y pedirle a los demás que adivinen de qué se trata o también puedes jugarlo de manera clásica entrando a un generador aleatorio de palabras y dibujando algo que represente lo que te salió este dibujo lo puedes hacer en el tablero de zoom o en google jumpboard ruleta de preguntas prepara algunas preguntas en una presentación y luego crea una rueda con los nombres de tu equipo comparte la pantalla y pon a girar la rueda luego hazle el primer interrogante de la slide y repite hasta completarlas caja de mentiras guarda un objeto aleatorio dentro de una caja y muéstrala en la cámara a los demás que tendrán que hacer preguntas de tipo verdad o mentira para adivinar qué es sin duda una gran oportunidad para divertirse juego del alfabeto escoge una categoría sobre algún tema en específico por ejemplo famosos en el orden en el que aparecen en la cámara o en el que dispongan deberán decir el nombre de una celebridad y la siguiente persona tendrá que decir uno que inicie con la última palabra de la anterior por decir algo si dicen Owen Wilson el siguiente puede decir Nelson Mandela truco una vez todos hayan participado dales 5 minutos para vestirse como la persona o lo que hayan nombrado verdad o mentira en una diapositiva coloca palabras o afirmaciones para que los demás puedan decir si son falsas o verdaderas los que deseen responder tendrán que oprimir un botón una vez lo hagan tendrán que dar su respuesta si esta es correcta gana puntos hasta que el final quede solo un ganador karaoke esta es una actividad para los amantes de la música pero también para los equipos más arriesgados puedes pedirles que instalen SingSnap y al azar escoger a alguno para que cante sin lugar a duda una actividad que les dará mucha diversión a tu equipo lo mejor de estas actividades es que podemos realizarlas al inicio al intermedio o al finalizar nuestras reuniones virtuales así que ponlas en práctica cuéntanos en los comentarios que tal te parecieron muy bien ya hemos llegado a la parte final les he compartido mis experiencias desde la implementación de ejercicios de teletrabajo mis acompañamientos en consultoría en temas de gestión de líderes virtuales espero que les haya servido mucho la información y pues estoy atento a resolver cualquier inquietud muchas gracias Alex por estas experiencias que has compartido en la noche de hoy nuestros asociados han estado muy prestos en cuanto a la a la presentación que nos acabas de dar es importante que dentro de la gestión de equipos por medio de la virtualidad nos ayude a fortalecer la capacidad de comunicación entre aquellos participantes y digamos aquellos personajes por los cuales se está generando ese ejercicio virtual por ende pues cuando nosotros lo trasladamos a un aspecto o a un escenario en el cual nuestros asociados lo tienen mucho más claro o mucho más evidente como es un consultorio o como es telemedicina o alguna de estas nuevas alternativas por las cuales le brindan y le prestan servicios a cada uno de sus digamos de estas personas a las cuales brindan su ayuda ¿cierto? de sus pacientes pues pueden trabajar por medio de la virtualidad pueden trabajar por medio de diferentes herramientas que les ayuden precisamente a mejorar la experiencia ya para finalizar Alex alguna conclusión y alguna recomendación para nuestros asociados definitivamente Anderson meternos en la tecnología no 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 permitir que que sea un componente que nos bloquee las formas de trabajo ¿cierto? sobre todo los médicos ustedes si son muy de avanzada en todos los temas tecnológicos yo creo que de pronto ustedes si se acomodan muy fácil al tema pero si yo reitero y lo hago en todos mis ejercicios saquen y desen una oportunidad de empezar a entender la industria 4.0 seguramente ya han tenido contacto porque vendrán muchos avances médicos en cuanto a eso pero un gestor virtual definitivamente tiene que entender muy bien ese concepto y cómo va a empezar a impactar mi forma de trabajo muchas gracias Alex por esta recomendación a nuestros asociados un agradecimiento muy especial por su asistencia y participación y y y